Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Bizancio, el imperio romano de oriente en pura decadencia pero nosotros vamos a intentar que resista mil años más como en la historia y resurja de sus cenizas intentando que estas fuerzas aliados de los asánidas puedan invadirnos vamos a intentar pararlos en la frontera de este río y para ello contamos con la ayuda del propio río y de nuestros guerreros comitatenses con lanzas que podríamos intentar parar a esa caballería, esta sobre todo es bastante buena así que vamos allá, tenemos aquí dos pasos, tenemos que defender esos dos pasos ojalá le den todo por atacar por uno y podamos migrar gente pero de momento tendremos que tener dos puntos de bloqueo vamos allá Teodolico el rey de los Vesigodos venga vamos allá, entran por aquí y pueden también pasar estas dos piedras no lo veo exactamente y aquí a ver, vamos a dividirlos en dos este es el problema dividir las fuerzas pero es infantería vamos a quedar aquí de todas maneras en la primera línea sea de lo mejor venga vamos a quitarle el puto a ver, vamos a ponerlos aquí preparados ahora para meternos ahí venga, tercer grupo además muy lejos vale vamos a equilibrar un poquito vamos a dejar ahora a a estos dos grupo 4 se encargue de esta zona el grupo 5 que es el más pero eso se encargue de esta zona de aquí junto con el general y ahora vamos a grupo 6 esto se va a encargar de proteger esto pero si veo que basculan hacia allí podría llevarlo rápidamente hacia esta zona vale pues vamos a ver como lo montamos vamos hacia allá nos colocamos rápidamente nos colocamos aquí viene en esta zona rápido rápido grupo 2 ellos se mueven para allá vamos estos lo dejamos aquí y este lo dejamos aquí rápidamente nos ponemos en testudo para que recibamos menos daño este lo vamos a poner en posición de que disparen también lo vamos a poner a ver apuntalar mira sangre estoica contra los elefantes tío vamos a habilitar el testudo vamos a ponernos aquí nos vamos aquí rápidamente venga defendemos ahí el enemigo está atacando a nuestro general protegendo vamos como está este lado tío este lado no viene nadie ¿no? perfecto pues podríamos llevar a estos comitatenses llevarlos rápidamente aquí rápido y el alegio de aquí podríamos intentar atravesar los vamos venga este general está in testudo no están disparando ¿no? este vamos a meterle incendiaria para que le bajemos la moral venga vamos a este le queda todavía una lanza de jabal le queda una salva de jabalinas atención estos están a punto de sucumbir venga vamos a ponernos en formación los comitatenses a ver cuando quieren venir rápido vamos aquí vamos esta gente rápido para acá venga el general tenemos alguna inspiración con el general ¿no? lo importante es que aguantemos ahí vamos a aguantar sería lo suyo por aquí por este flanco a ver si quieren venir no se dan vamos venga estos a ver que vengan por aquí lo reúna que nosotros vamos también a dar caña por este lado por el flanco bien a los comitatenses se están cayendo todos este ha aguantado bien atención tío se me van a colar la caballería por aquí venga rápido venid aquí rápido pero ya venga bien aguantamos eso vamos corriendo hacia acá venga ahora es el momento de pillarlos por la retaguardia vamos han llegado antes de tiempo vamos aquí rápido no dejáis que no flanquee esa caballería bien venga este que está todavía fresco vamos para acá vamos vamos ya justamente tío que no me flanquee esta caballería vamos aquí vamos aquí vamos aquí bien cortamos el rollo cortamos el rollo bien cortado venga vamos que lo que hay ahí colega espérate vamos así vamos a ponernos rápidamente en posición los hombres han perdido la moral y están huyendo esta hostia la nueva tío la nueva se ha ido a tomar por culo como va a ser eso venga ya está bien mientras que estos están así estos que aprovechen y ataquen estudo vamos bien hacemos una buena salva vamos a intentar interceptarlos ahí bien y ahora vamos a por esta gente vamos rápido hostia hostia que cabrones esto ¿no? cabrones venga venid aquí disparad ahí hostia aquellos se me van tío mierda que poca moral tiene la gente esta a ver a ver a ver a ver a ver tío no me jodas tío no me jodas tío no me jodas tío ahora sí ahora sí ahora sí se ha perdido la legión joder 11 claudia palmado pero es que me han defraudado tío estos últimos que han llegado nuevos y se han ido echando hostias retreat retreat me voy a dar yo retreat a ti estos tío intentando ahora joderme venga rebelde es lo que hacía falta a ver defensas seleccionadas bastión con agro con agro defensas disponibles bastión con agro venga vamos a la batalla a ver a ver si podemos destruirle el onagro con la caballería ya se han puesto muy muy cabrones ¿no? esta gente tío esta tiene una mala pinta pues tenían demasiada superioridad de proyectiles el ejército ese el daño en el mapa de batalla se verá en el campo de batalla para repararlo se necesita tiempo y dinero algo que los asediados no pueden permitirse un ataque directo sobre la capital de una provincia sin artillería o equipamiento de asedio solo es posible dejando que el asedio se intensifique con el tiempo provocando fracturas en las murallas por donde puedan entrar las tropas bueno a ver es que me han roto algo no lo sé el enemigo está allí esta es una buena ciudad para defender a ver muy buena ciudad sí señor dejamos ahí dejamos a estos comitatenses aquí este aquí este esto hay que podemos lanzar cosas barricadas a ver donde podemos poner una barricada en este lado por si acaso tenemos que refugiarnos aquí este punto de control que nos da controla el punto captura da bonificación de moral si nos podemos meter ahí dentro ahí estamos más seguros vamos a ponernos aquí venga la caballería esto es lo que me interesa a ver esto ah el unagro tío ¿dónde se pone? eh hostia el unagro ahí bien venga ahí la caballería vamos a intentar pillarle su unagro que es la clave de todo este asedio claro está si le destruimos eso no podrá rompernos mucho las murallas pastillería montable ya tenemos ya la hemos puesto ¿no? hemos puesto es que hay otra es ese es ese tío déjate mejor ¿dónde estás? venga comenzamos batalla ya eh proyectil ardiente o disparo normal el ardiente no se mueven de ahí que cabrón vamos a intentar pero esta gente me va a debilitar para acá nuestro unagro a ver yo necesito romper esto como sea bien le ha pegado un zamburbiazo bien perfecto venga movilizamos a la caballería por si acaso a esto le doy por satisfecho le doy por satisfecho si le rompo los onagros antes de que me pillen rápido me ha pegado me ha pegado yo me he pegado un zamburbiazo ahí a ver a quien le da perfecto creo que va a matar bien esas torres esas torres ahí pegando bien bien el unagro está casi palmado ya bien no me puedo ir si no va a ser peor eso es venga yo zamburbiazo del bueno ahí ese general ahí mira mi caballería está aguantando hay como una campeona bien y hemos hecho hemos quitado el onagro eso es lo que quería ahora es el momento de que este se acerque aquí rápido vamos seguimos pegando zamburbiazos a ver este zamburbiazo ahora me vendría fenomenal aquí en medio es que no voy a palmar así más y me muevo creo yo a ver si pilláramos eso es píllalos si lo matáramos a esta gente bien ya el onagro si disparase ahora aquí en todo esto venga este está medio listo ya ¿no? hostia como caen ¿eh? ¿le han roto la puerta? no me lo puedo creer ah venga pero mira el general tío casi está palmado bien hemos cargado a su general bien venga que no quede ni el escopetín aquí perfecto vamos a poner al fuera bien lo bueno lo bueno es que el onagro se lo hemos jodido venga este desde aquí no da venga tenemos que ponerlos aquí este que se venga aquí rápidamente y esto a ver aquí a ocupar su lugar rápido podamos disparar están atacando a nuestro general bien porque ya ven då vamos a ponerlos ahí mientras, por si acaso, que no recibamos ninguna flecha bien mientras seguimos disparando ahí ya se ha quedado sin flechas vale, queda poco las jabalinas buenas, de costado lo que hacen ahí, tío están bailando la turuleta, mírala ah, están rompiendo la puerta, vale es que la puerta no estaba abierta, está abierta pero no está ahí está rompiendo la puerta que la abran, que la abran la gente está fuerte, eh bien a la gente todavía le queda mucho arco ahí vámonos aquí mientras que se ceben con esta gente y yo me voy a poner mi estudo cachondo bien, estos van cayendo aquí en el foso de puta madre, esto está ganado salvo cicatombe pero nuestras murallas están entre los dos disparando esta gente ahí está van cayendo estos estamos distrayendo los disparos enemigos que no pasa nada estudo para evitar que haya perdida no tienen testudo, tío tienen que tenerlo puesto no lo tienen ¿hola? ya, esta va al revés ahora sí disparen flechas, toda la que quiera aquí estamos esperándolos mira, mira lo que ha quedado de esa gente venga ¿quién es el siguiente? anda, bonito vamos vamos a ver quién quiere ir para allá hasta que gasten ahí las flechas seguramente perfecto benditos dioses estamos a punto de obtener la victoria bien es que una ciudad así sí se puede defender con poca tropa pero venga si nos cargamos algunos más ¿más? ¿más candidatos? ¿dónde ha sido? no me ha dado ni tiempo a mirar fundamental la caballería haber roto esto porque esto hubiese cambiado un poco la situación en Kaisera Eusebia mataros cautivos recuperar el general tío que ha muerto este integridad este es un bicharraco defensa cuerpo a cuerpo de la fuerza bajo mi mando este no será el ciego ¿no? este es el ciego es el ciego tío es que claro a ver por un lado perdemos toda integridad pero lo ganamos aquí esto no pasaría nada pero esto nos hace con uno tenemos menos catorce tenemos demasiada penalización así que vamos a tener que ver a alguno de estos de aquí vamos a por esto legión traían a ver dónde está ¿queremos? o la pillamos vámonos a Edessa vamos a intentar refugiarnos ahí con el rabo entre las piernas vamos a ver esta gente qué problema tiene creo que lo vamos a exterminar ahora mismo con esta región esto ha recuperado la situación nos quedamos de momento ahí no me interesa avanzar esto era nuestro ¿no? si es verdad esto era nuestro caballero vamos a ir tranquilamente este lo que sí va a hacer es empezar a eliminar ya enemigos de ahí ahí está y nos vamos a por de abajo venga vamos pillando seguimos a por esta gente tenemos por aquí son poca si están mejor pero a ver a ver si entre todos podemos joderlos un rato a ver que tenemos aquí una caballería sancero mercenario mercenario de las estepas de captura tío saqueador de mercenario de la estepa 122 de mantenimiento tío me interesa ahora mismo gastarme más tío a ver si tenemos alguna actitud estamos en guerra con medio mundo la gente ni de coña quiere vamos tenemos aquí los novatios estos tampoco nada tampoco queremos ahí hay posibilidad de tratado hostia tenemos aquí ahora a otro joder ahora están entrando por aquí esta legión ya es de camino que se tira por ellos tiene que mantenerse aquí si o si esto está siendo una vamos a ver tenemos aquí a dos legiones mira tenemos ya muy cerca a ira si ponemos marcha forzada llega hasta allí y hasta aquí y me interesaría si lo pillásemos hacer un estado vasallo o algo venga bien vamos a tomarlo del tirón ahí está y este sí que es verdad que lo vamos a joder ahora imperiosa sanidad bien 382 ha muerto un comitotense vale una boca menos que alimentar ocupar saquear tío no me deja asolar asolar probar y ocupar verdad no me conviene menos 5 joder es que encima asolar me da la integridad me la baja por lo saquear yo la asolaría el problema está en la integridad no me interesa este vamos a ocuparla esto lo podemos dar gira podríamos y por aquí esto estamos ya tío en el golfo pérsico metidos a ver en ira la columna estilita la vida consumo de alimento 15 todo eso destruir arreglar campamento militar 1383 destruirlo esto rebaño de camellos destruirlo también lo puedo cambiar pero no vamos a destruir sumar lo de levas también destruir lugar sagrado destruir y la aldea eso sí y esto no voy a invertir ahí vamos a ver se están acercando peligrosamente ahí la gente constantinopla constantinopla hay que subirlo ¿qué tenemos de orden público aquí? bien el hombre tiene que subir como sea los servicios públicos creo que sí y vamos a investigar de tecnología esta rama y así conseguiríamos al menos esta bonificación de orden público bonificación de tasa impositiva yo creo que ya deberíamos de invertir aquí yo creo que sí invertir en militar ya porque esta parte de aquí para que invertamos en edificios y es lo que no podemos hacer ahora mismo no hay pasta para todo esto pues pasamos turno no sé si a ver el tema de política este es el nuevo si le damos este cargo ajisto imperitum imperial Flavio Rufino ¿dónde está Flavio Rufino? ¿dónde está Flavio Rufino? Creo que está bien así Vamos a finalizar A ver Tratado de paz Con los benedianos Eh, sí Lo menos Son Joder, tío ¿De dónde han salido Toda esta chusma ahora? Traceros eslabos Tío, esto está Pero muy mal, eh Joder Aquí hay poca gente aquí Pues nada Vamos a ver ¿Qué pasa? Joder, esa Ahora sí que está Esto desguarnecido Es una puta locura Por muchos planes que tenga uno No me dejan hacer nada Y Uno tiene que dejar Provencias ahí Sin defender Si quiere mantener Lo bueno Que Constantinopla No creo que caiga fácil Claro Estos asentamientos Son valiosos Y caen Venga Aquí tenemos Tres puntos Uno aquí Uno aquí Vamos a aguantar ahí Hacemos menos daño Pero Bloqueamos contra los proyectiles De momento Hacemos eso Hacemos eso Hacemos eso A ver, ¿no le ponemos esto? Aquí Voy a poner ahí La traba Para que nos dé tiempo A ver Aquí Lógicamente Este aquí La caballería es la que tenemos que intentar dejarla fuera Para que nos ayude a hacer esos ataques Con la espalda Vamos a dejarlos por aquí Y esta gente A ver Aquí Aquí Y así pueden Ayudar a ambos lados Depende De donde venga bien Venga Comenzamos Batalla Ya Ya Sigue Numeroso Vamos a ver Por donde viene Los fiqueros Son los chumos La gente está Así mejor que vengan por este Frente Vamos a ir quemando esta chusma Por sus pijamas De batalla Vamos Algo hemos matado ahí Atención Llega Este tío Se nos va a meter ahí O no Hay que tener cuidado En ese caso Hacemos esto Si vienen para acá Vamos a Ya veo A ver A ver Esta gente Venga Estos si podemos aguantar aquí Que no vienen caballería Estos que se estrillen aquí Bien Están atacando A nuestro general No dejéis que lo maten Venga Este Ahí A los piqueros Disparo preciso Vamos a matar A todos los piqueros Que podamos Venga Bien Bien Súper importante A los piqueros Que son muy cabrones Eso es Eso es Eso es Venga Bien Lo hemos echado Atrás Bien 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 Hemos hecho muchísimo daño En la caballería Venga Es el momento adecuado Y que vayamos Ya Está bien Eso es tan fuera ya De control Bien Perfecto Vamos aquí Vamos aquí Vamos Podéis parar aquí Tío Venga De fuego Lo que pasa es que yo también me estoy jodiendo la moral ¿No? Eso es Ya lo sé Chaval Venga Vente Hostia Me va a bloquear por ahí Voy a tener que entrar por este lado Ven Aguantamos aquí Esto a ver Probabilidad Ataque contra elefante De una entidad Venga Aquí ya no me interesa Este El testudo Al menos Al menos eso creo Vamos aquí Vamos aquí Vamos a cargar por detrás Estos No tienen más Así que vamos a ayudar aquí Vamos a hacer apoyo Bien 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 Vamos a por esta gente Rápido Que no vuelvan más Míralos Ahí se van a estrellar otra vez Vamos a por esta gente A por los lanceros Ahí vamos Están débiles Pero Están débiles No por culo Están Está bien Están cayendo Bien Vamos Vamos Venga 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 Nos vamos aquí Eso es Venga Posicionándonos Venga Nos ponemos aquí Y nos preparamos Para esa carga Mira esta gente Venga Estos podríamos ayudar aquí Están bien La verdad A caballería Los últimos Que quedan por ahí Venga Vamos ahí Vamos a cargar Con los pijamas Los hombres de los pijamas Ahí Vamos para atrás Ya preparados Para otra carga Ya Nos colocamos Dejan aquí ponerme Venga Hostia Atención Que vienen esta gente Pegamos otra carga De última hora Antes de irnos A ver Vamos Perfecto Y vamos para atrás Rápidamente Antes de que vengan Esta gente Rápido Vamos 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 Bien Venga No ha dado tiempo A hacer una carga Antes Este que le pasa Este que le pasa Vamos ahora Por el otro lado Este ya me ha hipado Este es el que estaba allí De guardia Vamos por aquí Mira Perfecto Tío Estos se han ido Vamos aquí Y esta gente Por si acaso Que no vea la IA Que está esto solo Que se venga para acá O no Tío No Quédate Quédate Vamos a apoyar ahí Vamos Vamos Lo malo aquí Para maniobrar Tío Espérate Tú Vente para acá Vente para acá No Perdona Vente para acá Vamos a rodearlos Por detrás Bien Bien Vámonos Otra vez De lo que se trata Es de hostigar Vente Vente Rápido Vamos Vamos a pillarlo De espalda Pues vamos Eh Tío ¿Pierda? Ya me han visto Vamos 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 aquí Venga Es que es el sitio Muy mala para la caballería No tengo mucho sitio Venga Vamos aquí No hay no hay Vente para acá Y aquí Esta Es verdad Que este Mejor que venga Hacia acá Se apoya allí Vale Vamos Ya tío Todavía la caballería allí Venga Venga Hacemos esa carga A los hombres de pijama Ahí está Esa carga buena Dejándole moral Ahí a punta pala Y ahora es el momento De que estos carguen aquí Rápido Vámonos aquí Estos carguen aquí Rápido Venga Sucumban Ahí Vamos A los hombres de pijama Vamos Bien Ahora Ahora es el momento Ahora es el momento De masacrar A toda esta unidad Bien 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 Eso sí Vamos Ellos Creo que de ni uno Ahora sí Venga Todos los hombres de pijama Toma por culo Los pijamas Asánidas Y este A ver Se puede permitir El lujo De venir aquí Corriendo Vamos aquí Vamos a masacrar A todos Que no ven No se escape ni uno Venga Esta unidad Le doy la vuelta Vamos a intentar Rodear aquí Y la caballería Que sí se dedique A perseguir Esta gente Bueno fuera Vamos a por este Cargado ahí Lo más grande Vamos Pasamos Pasamos Vamos a colocarnos Aquí La meta es que Aguantan eso A ver si podemos Llevar a la gente La caballería La caballería Estos están sucumbiendo Estos están sucumbiendo ya En cuanto vean Estos por la espalda Si que van a sucumbir Bien Que no se escape Ahí está Vamos para acá Que no se escape Ni este Ni este siquiera Vamos Venga Vamos ahora A dejarlos Que descansen Aquí Lo dejamos aquí Descansando Estos también Estos también Están cansados Así que Lo vamos a dejar Aquí Pensando Pero con la amenaza Detrás Para que Se sientan Amenazados Estos están muy cansados Tenemos que dejarlos Ya en plan Defensa Tranquilamente Venga Porque si Tú estás cansado Imagínate Esta gente ¿Cómo estará? Tan frescos De estar ahí Quietos Así De tanto Pasada A ver Esta unidad Fresca Tío Venga Pues el momento De darle Una pequeña Carga Lo malo Tío Es estos Aquí en medio Ahora Veremos A ver Esa carga Como sale Vamos por ahí Vamos a dar Bien Vámonos Vámonos Lo suficiente Para Uno Entre en pánico Esta gente Contamos ahí Ahí está ¿Ves? No, no, por allí Por allí Que no No me seas Cazuro Vente por acá Las unidades enemigas Han vuelto A la batalla ¿Ves? Esto es lo que yo me temía Que me vengan por la espalda Tío Vamos por aquí Verdad Están por la espalda Dándome por culo Que tío Las hachas Tenía que haber atacado Antes Vamos a por esta gente Vamos Vamos Muy bien Bien Vamos Verdad Verdad Tío Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos 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 Bien ¿Cuántos tenemos aquí? Estamos perdiendo Frente a las hachas Uh Cuántos tienen Esta de moral 44 Joder Eh Eh Vamos Para allá Vamos Aprecho Ojalá Vamos A perder Esto Por poco Tío Vamos Ahí Recargamos Por lo menos La moral Aquí Flaquee un poquito La vamos Otra vez Retirada ¿Qué es? Hostia tío Se van a querer Entonces Están jodidos Vamos Otra vez Ya no Ya no Así está jodido La cosa Bueno A ver Qué ha pasado Aquí Un ejército Demasiado Numeroso Así Hemos matado 1509 A ver Qué hacen Ahora Marcianópolis Tío Es que esto Está Muy cerca De casa Saqueo Dando por culo Por todos lados Es que Yo asolaría También Pero El tema Está En la Integridad Te baja Un montón Qué difícil Es esto Tío Con tanta Rebellión Es que Es imposible Son tantos Por todos lados Ya Esto Acaban de Refundar Esta ciudad Tío Venga A ver Qué Otro Que viene Para allá O eso Era un agente Es que No me da Tiempo Bien Tío Tío Pero Esto No para Al final Me veo yo Solamente En Constantinopla Ahí Defendiendo La muralla Pero bueno Tampoco Estaría Mal Una buena Legión Allí Y poco A poco Reconquistar Todo Tampoco Pasaría Nada Al final Lo que Fue pasando Con el Imperio Romano De Oriente Con el Imperio Bizantino Que Fueron Poco A poco Perdiendo Territorio Y quedándose Reducido A Constantinopla Así que Tampoco Cambiaríamos Mucho La historia Venga Pues Lo vamos A dejar Aquí Ya estamos Fuera De tiempo Y Tenemos Para el Próximo Capítulo Una batalla Directamente Vamos a ver Que asentamiento Tenemos Un Es que Siempre Siempre Tenemos El Problema De las Unidades Aquí Y Estos Tienen Una mala Pinta Los Guerreros Sogodianos Estos Tienen Una Pinta De Mala Leche Esto Va a ser Muy Difícil Ganarlo Pero En fin Tenemos Que Intentar En la Zona Anatolia Tenemos Que Intentar El Mar Bósforo Es Esto Si Creo que Allí Está El Estrucho Tenemos Que Intentar Al Menos Hacer El Máximo Daño Posible Y Ya Digo Si La Cosa Nos Va Muy Mal Pues Si Nos Podemos Refugiar En En La Zona De Constantinopla En Nuestras Murallas Por Eso Constantinopla Quiero Subirlo A Máximo Porque Todo Lo Que Se Invierta Ahí Va Ser En Un Futuro Una Buena Defensa En Los Demás Sitios Es Prácticamente Dinero Tirado Porque Nos Van A Ir Quemando Y Conquistando Todo Ya Lo Veremos Venga En El Próximo Episodio No te Pierdas Que Tendremos En Batalla Si o Si Aunque No Queremos Un Saludo Y Hasta G S S S Tendremos S Gracias por ver el video.